En primer lugar ha aprobado destinar 3.500.000 euros a ocho municipios de La Rioja para distintas obras que tienen que ver con servicios fundamentales en estos municipios y que desde luego van a servir para mejorar la calidad de vida de los riojanos que viven en estos municipios. En total estamos hablando de cerca de 6.000 habitantes. Son obras de especial importancia y de competencia exclusiva local en las que obras a las que el Gobierno de La Rioja contribuye, porque los ayuntamientos no podrían sino llevar a cabo este tipo de actuaciones. Como digo, estamos hablando de infraestructuras fundamentales. Es el caso de Navarrete o San Asensio, donde se van a construir unos depósitos de agua potable, sin duda dos de las obras más importantes de las que se aprueban hoy, la reforma del edificio consistorial de Sorzano y la adecuación también de la plaza y de toda la zona. Lo mismo en Galilea y Torrecilla sobre Alesanco. No solamente estamos hablando de adecuar las dependencias municipales, sino de urbanizar también toda la zona, la plaza, etcétera. O como el caso de Santurde, con la reurbanización de calles. En Hormilla es un complemento para el Frontón, que parte va financiado también por la Consejería de Deportes. Y en el caso de Hoja Castro es una canalización para evitar inundaciones. Tiene que tener esta norma que consigue fundamentalmente tres cuestiones. Incrementar las cuantías de las prestaciones de inserción social, flexibilizar los requisitos de acceso y además hacerlas compatibles con otras prestaciones. Los principales cambios que ha producido este decreto es, en primer lugar, el aumento de las cuantías, el ingreso mínimo de inserción hasta un 75% del IPREM. El IPREM sabe que es el indicador de precio de rentas de efectos múltiples que se utiliza de base para muchas cuestiones sociales. De esta forma, ha pasado de 372,76 euros a 399,38 euros, como digo, la cuantía del ingreso mínimo de inserción. La de las ayudas de inserción social, AIS, han pasado un 70% del IPREM y eso ha supuesto que pasasen de los 365,9 euros actuales al mes a 372,76. En cuanto a la flexibilización de los requisitos, fundamentalmente se deben a la reducción del tiempo que debe transcurrir desde que a una persona se le agotan las prestaciones del sistema público de empleo y se hace efectivo el IMI o el AIS. Había que esperar un año y ahora, con el nuevo decreto, solo serán necesarios seis meses.